Ok, ok, en el video del día de hoy te voy a mostrar cómo conseguir el acabado de espejo, brillo espejo, con la famosísima cera de Wood Black, el Shoe Polish. Antes de comenzar este video, te comento que si eres nuevo en este canal de YouTube o si ya conoces el canal de hace tiempo y te gusta el contenido que aquí comparto, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayude a compartirlo a más personas aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora mira, antes de comenzar el tutorial para poder conseguir el acabado de espejo, primero que nada te platico de una manera muy breve las ventajas o las características de este Wood Black Shoe Polish. Este tiene la característica o la ventaja de que es una cera muy versátil. ¿A qué me refiero con esto? Esta cera puedes utilizarla para realizar el acabado de espejo que es el que te voy a enseñar el día de hoy o también si aplicas una capa muy leve en toda la superficie del zapato, una pequeña capa leve y al momento de cepillar con tu cepillo de bolero, esto produce un brillo suave y protección a toda la superficie del zapato. Puedes utilizarlo para proteger y darle un brillo suave a todo el zapato o también puedes utilizarlo para realizar el acabado de espejo que es el objetivo del video del día de hoy. Ahora mira, en el video del día de hoy vamos a ir directo a lo que es el acabado de espejo, pero antes de realizar el acabado de espejo a tus zapatos es muy recomendable haber realizado previamente una rutina de limpieza, es decir, haber quitado previamente lo que son ceras en acumuladas con jabón de calabaza, su aplicación de crema y posteriormente después de eso es cuando ya puedes realizar la rutina del acabado de espejo que es la que te voy a recomendar a continuación. Este lo que es el Shoe Polish siempre es recomendable si vas a realizar el acabado de espejo adquirir adicionalmente lo que es la crema que se llama High Shine Cleaner, pues esta es una crema 100% especializada para remover el acabado de espejo porque en algún momento ya sea que no necesites, ya no quieras el acabado de espejo o quieras simplemente quitarlo para poder aplicar alguna capa nueva, en algún momento lo vas a querer quitar y en ese caso es cuando es recomendable el High Shine Cleaner para poder quitar ese acabado de espejo. Pero bueno, en el video del día de hoy nos vamos a enfocar a realizar el acabado de espejo y es lo que vamos a hacer. Así que mira, el primer paso, esto es algo, no es un, el acabado de espejo no es difícil, pero sí se necesita algo de paciencia para poder conseguirlo. Lo único que necesitamos para poder realizarlo es obviamente pues el zapato que sea en de piel de reservo, una piel lisa, lo que es el Boot Black Shoe Polish o cualquier cera que tengas en tu colección sirve, pero con el Shoe Polish pues notarás que el brillo es mucho más cristalino. Vamos a realizar, conseguir el Shoe Polish y un poquito de agua que la ponemos en este caso, la vamos a poner en la tapita. Un poquitito necesitamos, yo recomiendo que sea agua 100% purificada para que este acabado pues pueda salir de manera en lo más cristalino posible. Entonces lo primero que necesitamos para poder realizar este acabado de espejo es lo siguiente, con el Shoe Polish, lo único que vamos a hacer, ahorita que está completamente libre de los poros, libres de ceras, lo único que vamos a hacer, vamos a agarrar una muy poquita cantidad de cera en la superficie, muy poquita en nuestros dedos y esa cera la vamos a untar en la punta del zapato con movimientos circulares. Entonces lo vamos a cubrir en toda la superficie, procurando que no llegue en lo que es la cera, que no llegue a lo que son las zonas donde, las zonas flexibles, las zonas flexibles que es donde se arruga el zapato. Aquí podemos ser en abundantes, podemos poner la cantidad en que nosotros consideremos, la cantidad de capas que nosotros consideremos según qué tan brilloso queremos nuestros zapatos. Yo aquí en este momento pues estoy calculando que le puedo aplicar como unas 6, 7, 8 capas aproximadamente de el Shoe Polish. Es lo que vamos a hacer al inicio, aplicarle una buena cantidad de capas en la superficie. Ya realizando o teniendo lo que son esas capas en la superficie, que por el momento todavía están secas, lo que sigue a continuación es que con un trapo en una tela que sea 100% de algodón la vamos a poner en nuestros dedos, la vamos a enrollar para que de esa manera podamos realizar lo que es la mezcla. Esta tela procura que en la superficie que siempre esté totalmente lisa, lo que es la parte que vas a aplicar el acabado de espejo. Si no sabes cómo enrollar lo que es una tela de algodón, en ese caso también tengo un tutorial en YouTube respecto de cómo poner la tela para el acabado de espejo. Pero mira, posteriormente después de poner lo que es la tela de algodón, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. A mí me gusta aplicarlo de esta forma. Existen varios, bueno, existe un método en el cual puede ser directo lo que es la tela, el agua húmeda, lo que es la superficie, pero a mí me gusta el método europeo en el cual agarramos un poquito de lo que es el chupolish. Simplemente lo tocamos de una manera muy leve para tener una cantidad muy pequeña de cera en los dedos. Posteriormente con un dedo que tengamos libre en esta mano, nada más agarramos una gotita de agua y esa gotita de agua la vamos a aplicar en la superficie con movimientos circulares. Y de esta manera vamos a repetir este procedimiento unas cuantas veces, las veces que sea necesario y eventualmente vas a ver que el brillo se va a ir balizando en el zapato. Una vez más, simplemente lo tocamos, una gotita de agua, una gotita de agua en la superficie, movimientos circulares. Lo que necesitamos ahorita es paciencia, simplemente es cuestión de repetir este procedimiento de la mezcla de cera con agua y frotarlo siempre con movimientos circulares en el calzado y adicionalmente una mezcla de paciencia para que eventualmente poquito a poquito los poros de la piel se van a ir tapando y eventualmente en un momento determinado, en algún momento vas a lograr ver cómo se empieza a elevar el brillo y vas a ver cómo se consigue el acabado del espejo. Aquí es únicamente repetir este procedimiento, cera con agua, cera con agua, cera con agua y tener paciencia hasta que en algún momento empieces a ver cómo se empieza a ir alzando o realizando el acabado del espejo. Ahorita en este momento pues ya puedes ver lo que es el brillo después de aplicarle en varias capas de crema, perdón, de cera con agua. Ahora ya para lo que es el toque final nada más te recomendaría una última en la aplicación pero esta vez ya no aplicarle más cera sino que únicamente aplicarle gotitas de agua con una nueva tela de algodón o sea con una nueva parte de la tela que esté completamente limpia. es simplemente aplicarle gotitas de agua a la superficie para que de esa manera esta mezcla de solamente agua con la tela de algodón limpia lo que estás haciendo es prácticamente limpiar lo que es el acabado del espejo para que de esa forma el acabado pues quede completamente limpio. reitero ya los toques finales ya es únicamente una pasada con una tela de algodón únicamente con agua purificada ya no es necesario aplicarle más capas de cera para que de esa forma el brillo quede completamente limpio y de esa forma pues esté mucho mucho más presentable. y listo de esta manera ahora sí ya tenemos el toque final a lo que es el acabado de espejo para que de esta forma pues el brillo sea mucho más notorio y sea un brillo mucho más limpio. ahora lo que te quería en recomendar bueno lo reitero de nuevo los puntos importantes aquí para poder conseguir este acabado de espejo el punto importante es tenerle mucha paciencia a lo que es el acabado de espejo y aplicar muy pequeñas cantidades tanto de cera como de agua pequeñas cantidades y la paciencia va a lograr en consecuencia conseguir el acabado de espejo y también te recomiendo ampliamente que si vas a animarte a realizar el acabado de espejo ya sea con la cera de bootblack o de cualquier otra marca te recomiendo ampliamente conseguir el high shine cleaner esto si te sale bien el acabado de espejo pues el high shine cleaner ya lo tienes de reserva para cuando quieras quitarlo y sobre todo si eres un principiante que nunca habías hecho el acabado de espejo te lo recomiendo con mayor de una mayor con mayor nivel de sugerencia porque es muy probable a los principiantes que probablemente fallen en realizar el acabado de espejo probablemente vas a aplicarle al principio un exceso de cera y se va a ver como que una especie de nubosidad y te puedes llegar a frustrar porque no pueda llegar a conseguirse el acabado de espejo en ese caso lo único que tienes que hacer es echar de reversa quitar todas las capas de cera que le aplicaste y empezar de nuevo y como se lo quitas todo con el high shine cleaner con el high shine cleaner le puedes eliminar todas las capas que le pusiste y de esa forma puedes empezar otra vez desde cero aplicando de nuevo la paciencia con poca cantidad de cera poca cantidad de agua para que en algún momento logres conseguir el acabado de espejo si en un principio no te sale el acabado de espejo realmente no es culpa de la cera porque es una cera de alta gama diseñada para poder ofrecerle el alto brillo este es un método avanzado por lo tanto es normal que al principio pues quizás no logres salir de manera como uno lo desea por eso es que si intentamos hacer el acabado de espejo muy recomendable poder conseguir el high shine cleaner para que puedas echarle reversa en caso de que las cosas no salgan bien espero que te haya gustado el contenido de este video y si te preguntas ok Luis, muchísimas gracias por realizar lo que es este tutorial del acabado de espejo pero me habías dicho previamente que se debe, que se puede quitar el acabado de espejo como se quita, como se utiliza el high shine cleaner para quitar el acabado de espejo en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla es un video en el que te muestro un tutorial para como quitar el acabado de espejo por si lo quieres quitar o por si cualquier cosa pues salió mal el acabado ¡Gracias! ¡Gracias!